Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Comunidad Internacional destaca labor periodística en Nicaragua. Vicepresidente Rosario Murillo anuncia que este 2 de marzo inicia el programa de vacunación voluntaria contra la COVID-19. El doctor Alejandro Lagos señala que una ventaja de la vacuna contra el COVID-19 del laboratorio Johnson & Johnson es que solo necesita una sola dosis, lo que requeriría de menos personal técnico y que sería ideal que Nicaragua pudiese acceder a ella. Comisión Permanente de los Derechos Humanos presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la ley ciberdelito en la Corte Suprema de Justicia. Espere la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde. La Corte Suprema de Justicia